Buenos días, muchísimas gracias a todos por su presencia aquí en este conversatorio sobre el regidor y las municipalidades. Hoy nos acompaña el señor Carlos Monge Solano. Les voy a compartir que el señor Carlos Monge es ex regidor municipal del Cantón Central de Heredia, ex presidente de Comisión de Obras, vocal de Junta Directiva del Palacio de los Deportes de Heredia, ejecutivo de banca de empresa y para nuestro placer y orgullo, además, es estudiante avanzado de nuestra Escuela de Derecho de la Universidad Castro Carazo. Muchísimas gracias, don Carlos, por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, doña Cidey, profesores, la profesora doña Marta y estudiantes de la universidad, realmente muy honrado y muy agradecido de que me hayan tomado en cuenta para este conversatorio, conversatorio, que espero que sea muy rico y muy valioso para los compañeros y compañeras de la carrera que están, digamos, en la parte de derecho público, en constitucional, en municipal urbanístico, y bueno, y demás personas que también nos pueden estar acompañando en este ratico para, digamos, a la luz de lo que es la carrera del derecho y la experiencia como regidor, pues, conversar un poco sobre esta experiencia que he tenido y que ya la concluí como regidor, efectivamente, pero que ahora también la estoy asumiendo en una nueva etapa como asesor actual de un regidor acá del Cantón Central de Heredia, entonces, muy honrado y muy agradecido. No, al contrario, excelente, don Carlos, más bien, muchísimas gracias por sacar el ratito para compartir con nosotros. Pues, cuénteme, ilústreme sobre todas las actividades que, y toda la experiencia que ha tomado usted en estos últimos cuatro años. Quiero que nos comente un poquito, ¿qué hace un regidor municipal? Cuéntenos, ¿y cuáles son esas funciones importantes que ustedes realizan como regidores? Bueno, es muy importante que a la luz del Código Municipal entendamos que existen deberes y derechos de los regidores municipales, pero antes el artículo doce del Código Municipal establece que el gobierno municipal, el gobierno local, debe estar compuesto por un cuerpo deliberativo que va a ser denominado llamado Consejo Municipal, y que este va a estar integrado por regidores. Sépase que cuando se habla de Consejo Municipal en pleno, estaremos hablando de que son los regidores propietarios, que son los que votan, los regidores suplentes que sustituyen a los propietarios, y también están dentro de estas sesiones del Consejo Municipal lo que son los síndicos y síndicas, y que todos ellos tienen voz. Los únicos que tienen voto serían los regidores propietarios, y a su vez también el Consejo está por, además de un alcalde, ¿verdad?, y su respectivo suplente, todos elegidos, ¿verdad?, por elección popular. Teniendo claro el tema de eso, entonces estaríamos hablando de que dentro de los deberes que tienen los regidores, pues es estar, ser puntuales, ¿verdad?, el mismo Código Municipal lo establece, ser puntuales, estar en sus curules al inicio de su sesión, ¿verdad?, igual deben de parmercer durante las votaciones, salvo que tengan un permiso de la presidencia, pero por lo general a la hora de votar todos tienen que estar presentes, tienen que mantener un respeto, una adecuada presentación, igual deben de pedir permiso, no se pueden levantar así, como les decía anteriormente, igualmente deben de participar de todo lo que son tanto las sesiones ordinarias, extraordinarias, y lo que son también las famosas comisiones de trabajo que tienen los consejos municipales, y con base en el artículo 32 del Código Municipal deben de justificar las ausencias, pero teniendo en claro que los regidores no tienen salario, lo que deben es una dieta, entonces siempre esta ausencia va a ser sin goce de la dieta. La única forma en que un regidor puede estar ausente en una sesión del Consejo Municipal es si es declarado en comisión, es decir, que hay una reunión, por ejemplo, no sé, que pertenezca a la Comisión de Plan Regulador, entonces hay una serie de talleres en el cantón, en los distritos, sobre la implementación del Plan Regulador, y él como presidente tiene que asistir, entonces se le declara en comisión, y entonces ahí no pierde la dieta el regidor, o que anden haciendo alguna representación, tanto dentro como fuera del país, del mismo consejo. Y dentro de los derechos, ¿verdad?, tenemos que indicar que, bueno, tiene el derecho a solicitar la palabra y emitir criterios, ¿verdad?, tiene el derecho de que sus intervenciones sean plasmadas de forma explícita dentro de las actas municipales, puede asistir a cualquier comisión, no solamente aquellas comisiones que pertenezcan, puede asistir a comisiones que no pertenezcan, igual va a tener derecho al voto, perdón, hablar, pero sin voto, y así mismo estos mismos derechos y deberes aplican también para el tema de los índicos. Perfecto. Para efectos de, como usted ya sabe, aquí están conectados los muchachos de primer cuatrimestre, de teoría del Estado, de derecho público. Entonces, te pregunto cuestiones básicas. ¿Qué hacen en el Consejo Municipal los regidores? Ok, ahí tendríamos que ir básicamente a lo que nos sale el artículo 13 del Código Municipal, que son aquellas atribuciones del Consejo. Y esas atribuciones son, vamos desde la A hasta la U, incisos, y es desde fijar políticas, ¿verdad?, y prioridades públicas para el desarrollo de los municipios, ¿verdad?, conforme a programas de gobiernos inscritos durante las campañas electorales. Entonces, tanto la alcaldía como las regidorías hacen su labor, su lobby, entre unas y otras, para que estas propuestas, y estas políticas se lleguen a plantear. Una de las cosas muy importantes, pues, obviamente, es aprobar lo que son los presupuestos, los presupuestos ordinarios, los presupuestos extraordinarios, modificaciones presupuestarias, asimismo lo que es el tema de las contribuciones, tasas, precios sobre los servicios municipales, tanto para la alza como para la baja. De igual forma, es dictar reglamentos, todo lo que son los reglamentos que ayudan a la organización local de los cantones, ¿verdad? Una parte muy importante, los consejos municipales y los regidores pueden celebrar, aprobar convenios, tanto entre municipalidades, igualmente con gobierno central, con instituciones fuera del país, con ONGs, que promuevan diferentes servicios o ayuden a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del cantón. En este caso, por ejemplo, es importante cómo a veces los convenios van desde lo macro, que es como el banderazo de salida, ¿verdad? Para ciertas cosas. Y vienen los convenios específicos que son para ayudas y proyectos específicos. De hecho, digamos, una de las grandes quejas que a veces se da y lo que se vivió tal vez en los últimos tiempos con el tema de mezcla asfáltica y tenemos dentro del cantón calles nacionales y calles cantonales, pues, por ejemplo, aquí en Heredia se hizo un convenio para que efectivamente la municipalidad, si tiene asfalto y tiene recursos, pues entonces puede invertir en las calles nacionales sin necesidad de esta tramitología que hay que hacer ante el MOC y todo este, ante CONAID y todo estos temas, sino que podamos hacerlo de una forma más rápida. Entonces, estos tipos de convenios son muy importantes porque nos ayudan desde cosas muy generales a proyectos también específicos. Igual. Sí, sí. Voy a ir un poco rápido porque yo sé que son muchos puntos y estamos cortos de tiempo, pero, por ejemplo, recordar que dentro de la estructura municipal, ¿verdad? De lo que hablamos que tanto la alcaldía como el consejo municipal son dos poderes bifronte, ni el alcalde es el jefe de los regidores, ni los regidores del alcalde. Entonces, toda la parte administrativa, todos los empleados municipales, su jefe superior es el alcalde. Pero el consejo municipal sí tiene la potestad de nombrar y remover a tres funcionarios. Uno, el auditor o auditora municipal, el contador o contadora municipal y la secretaria del consejo municipal. Ellos tres sí tienen que brindar cuentas, rendir cuentas ante el consejo municipal, solicitud de vacaciones ante el consejo municipal y el resto de los colaboradores y colaboradoras de la municipalidad solamente le reportan a la alcaldía en ese tema. Uno de los puntos que también genera mucho es los nombramientos de diferentes juntas de educación, juntas administrativas. Eso es un nombramiento que hace directamente el consejo municipal, ¿verdad? Igual todo lo que tiene que ver con fundaciones y representaciones de las diferentes instituciones que operan o fundaciones que operan en el cantón y que solicitan un representante del gobierno local. Eso también. Igual nombra a todos los miembros de la Coma, todos los miembros que formen parte de la comisión de plan regulador. Importante, un consejo municipal puede acordar plebiscitos y referendos o cabildos. En la historia de Costa Rica solo tenemos el famoso plebiscito de la remoción del alcalde de Pérez Celedón, realmente no hemos tenido mayores plebiscitos en esos temas. O cuando estamos hablando, digamos, o cuando hablamos, por ejemplo, cuando se hizo el plebiscito en Biocuarto para saber dónde era la cabecera, dónde iba a ser la cabecera del cantón. Básicamente es por ahí. Importante que el consejo municipal tiene el deber de conocer todos los informes de auditoría y según el caso va a tener que resolverse alguna recomendación que haga la auditoría directamente al consejo municipal. Si no en estos casos, pues solamente queda de conocimiento. crear comisiones tanto especiales como permanentes, que es el día a día de los consejos municipales y conferir ya un poco más, digamos, de protocolo o adorno, conferir distensiones honoríficas a ciudadanos o ciudadanas, ejemplos del cantón. Ahí entre gran medida, porque como digo, es una lista demasiado amplia de todas las funciones que tienen los consejos municipales y los mismos regidores. Entonces, a mí me interesa destacar de lo que estás hablando. Existe un control, entonces, una función de control que ejercen ustedes ante las actividades municipales. Sí, claro. ¿Es correcto? Sí. Vamos a ver. Toda la función de los consejos municipales va a tener una función de proponer, ¿verdad? Cuando usted propone iniciativas, mociones, cuando usted a través de los, de las comisiones, de los informes, también, bueno, va generando ciertas acciones a favor de la ciudadanía, pero también hay una, una, un, un tema de control, control, obviamente, de lo que llaman control político, que es cuando usted toma la palabra por si está de acuerdo o no de acuerdo con ciertas cosas, pero el control también mayor es, es en el análisis, por ejemplo, de presupuestos económicos extraordinarios, donde, bueno, se tiene que ir verificando cómo se van manejando los recursos que usted, como consejo municipal, aprueba, porque es la parte importante. Los regidores no tienen la función como la tienen los diputados. ¿En qué sentido? En que los diputados tienen inmunidad a la hora de que ejercen, digamos, una decisión. Los regidores no. Bueno, de hecho, les comento que, por ejemplo, en el 2007-2008 hubo una situación aquí en el Cantón Central de Heredia, para ejemplificar este tema, sobre el tema de, de, de darle el permiso a, o el bingo multicolor que se, que se, que se iba y quería instalar en el puro, puro, puro centro de Heredia. Pues bien, por una mayoría, por un voto de mayoría, no fue unánime, se dio, se dijo que no. Entonces, por ejemplo, el bingo multicolor tomó la decisión de plantear una demanda ante el consejo municipal. Ahí, ahí, este, involucraba a todos los miembros que votaron a favor de ese momento. Bueno, hasta hace un mes, más o menos, aproximadamente, ya, ya después de todas las apelaciones y de todo el proceso, pues ya hay una sentencia definitiva. Fueron absueltos los regidores. Estábamos hablando que el bingo multicolor estaba cobrando alrededor de más de, de, de 160 millones, si no me equivoco. Yo no estaba en ese momento, entonces no, no tenía muy claro el monto. Pero si era un monto que era, que era de la demanda y que tenía que repartirse entre los regidores que votaron. Entonces, esa parte es, es importante y, y, y que quede muy claro. Y se me olvida un aspecto también de, de, de lo que hablábamos anteriormente. Los regidores, los consejos municipales promueven proyectos para que se conviertan en ley de la república, pero tienen que ir a la asamblea legislativa. Entonces, a través de un acuerdo municipal, se envía a las, a las comisiones de la asamblea legislativa para que se dictamine y después esos proyectos se conviertan en ley de la república. Excelente. Perfecto. Muy bien. ¿Y qué pasa si ustedes no están de acuerdo? ¿En cómo se manejó cierto presupuesto? Bueno, eh, hay un proceso previo de que un presupuesto municipal llegue a, al consejo municipal, al pleno. Y es a través de las comisiones. Eh, en el código municipal se establece que tienen que haber comisiones permanentes y tienen que haber comisiones especiales. Eh, por ejemplo, entre las comisiones permanentes está hacienda y presupuesto, obras, asuntos sociales, gobierno de administración, jurídicos, ambientes, culturales, condición de la mujer. Entonces, en la comisión de Hacienda llega ese presupuesto. Y los regidores que conforman esa comisión, pues, son los encargados de deliberar y ver a profundidad ese tema y hacer un dictamen que puede ser de mayoría o puede ser de minoría. Si todo es por unanimidad, pues, no hay que ser indictamen porque el informe de la comisión por ende dice, el acuerdo apruebe. Si hubiera, si fuera el caso de que un regidor o varios regidores votaran en contra y fueran minoría, pues, entonces hacen un informe de minoría explicando cuáles son sus razones técnicas y jurídicas de por qué no se aprueba eso. Y este ejercicio es importante porque, por lo menos en edad, voy a hablar de heredia porque no hay algo establecido en la norma que diga que, por ejemplo, las intervenciones son por, en heredia es máximo 10 minutos, que te lo seccionan en tres tiempos, uno de cuatro, uno de tres y otro de tres. Entonces, ya agotadas las tres participaciones, ya en heredia el regidor o regidora no puede conversar, no puede tomar la palabra. Entonces, en las comisiones no existe eso. Pues, entonces, hay un amplio margen de tiempo para poder discutir estos temas. Entonces, cuando esto llega, entonces, sí, y a mí me tocó en varias ocasiones, en una ocasión específico, de al no tener claro y no estar, como decía, como dice, perdón, la nueva ley de contratación pública, por ejemplo, para el tema de adquisición de terrenos que ahora tiene que venir con estudio de mercado, con peritaje bien especificado y que tiene que venir dentro del ejercicio presupuestario, como no vino así, entonces nosotros tomamos la decisión de sacar esos recursos que tenían presupuestados y decirle a la Contraloría, esto se queda sin asignación presupuestaria. Por ejemplo, entonces, se aprueba el presupuesto haciendo esos cambios, pero siempre justificando el por qué se toman ese tipo de decisiones. Perfecto, muchas gracias. Coméntame también, por favor, sobre las comunidades. Me interesa saber eso. ¿Cómo las comunidades que necesitan, obviamente dentro del cantón, que necesitan algo, ¿cómo hacen llegar esas propuestas a ustedes? ¿Ustedes tienen una audiencia, tienen opción de presentarse ante ustedes? ¿Cómo procede eso? Hay diferentes mecanismos, doña C, en las cuales las comunidades pueden tener acceso a recursos o ayudas ante diferentes situaciones. Una es a través de una audiencia formal que se solicita ante la presidencia del Consejo Municipal. Usted solicita al presidente o presidenta del Consejo Municipal. Lo que hace es que simplemente agenda la audiencia, se presenta y después de la audiencia los regidores toman algunos acuerdos. Otro es a través de las comisiones, que hay ciudadanos, ciudadanas o asociaciones en general que le escriben a las diferentes comisiones por los diferentes temas y se hace en un informe, se toman acuerdos. La otra forma es a través de, que en algunas municipalidades hay, la norma no lo establece. Hay lo que se llama, por ejemplo, en Heredia le llamamos presupuesto participativo. Entonces, dentro del presupuesto ordinario, se destinan este año, se están destinando más de 600 millones de colones para distribuir en los cinco cantones de Heredia. Y entonces las asociaciones de desarrollo, los encinai, juntas de educación, entonces, a través de los consejos de distrito, plantean esas solicitudes y el síndico las traslada a la alcaldía o al consejo municipal, tienen que llenar todo un tema de perfiles, tener calificación de idoneidad, todo este tipo de situaciones para poder accesar a los recursos públicos. Y entonces después pueden, a través de una aprobación del consejo municipal, obtener esos recursos. O cuando exactamente lo llaman a uno, prácticamente los teléfonos de los regidores y las regidoras son de dominio público, de hecho, en Heredia están en la página web de la municipalidad y cuando ve usted nada más suena el teléfono y es algún vecino o vecina o alguna fundación, alguna asociación de desarrollo, que le dice, por favor, necesito que me visite para ver que podemos ayudarles en ciertos temas. Y uno hace ese manejo ya sea con la alcaldía o lo documenta con otros compañeros regidores y también se involucra en esos temas. O por ejemplo, en Heredia, que tenemos la empresa de servicios públicos de Heredia, entonces cuando son temas de agua, temas de luz, a mí me tocó un tema que es un poco complejo con esta figura jurídica que yo todavía no la comprendo, doña Ciday, que se inventó el Ministerio de Vivienda en algún momento, el Bambi, con dominios de beneficio de bien social. Entonces, eso genera muchos conflictos y, por ejemplo, tuvimos por allá el 2020 en plena pandemia un tema con el agua y, bueno, es parte de que cuando la comunidad lo busca a uno, pues uno ir y tocar las puertas de las diferentes instituciones, no necesariamente de lo que es la municipalidad o de los diferentes departamentos. Perfecto, muy bien. Mira, también, cuéntame, te he escuchado que varias veces dices, eso no está en la norma. Entonces, yo te quiero preguntar, de lo que dice la norma, ¿se presentan diferencias en lo que es la función, ya en el ejercicio de la función? ¿Hay diferencias? ¿No necesariamente está todo regulado en la norma? Vamos a ver, yo no veo que tal vez no hayan diferencias. Vamos a ver, una cosa y yo se lo comentaba a un regidor nuevo y le decía antes de que llegara, usted se puede saber desde el artículo 1 hasta el último artículo del Código Municipal. De memoria, se puede saber todos los artículos, todos los incisos. Pero cuando usted se sienta en la curul, cuando usted recibe su primer ejercicio presupuestario, la primera modificación, cuando usted empieza a ver ciertas cosas, entonces ahí es cuando uno dice, ok, aquí hay como una línea que es la norma, que es el Código Municipal, que es lo que me establece, pero también hay ciertas situaciones en las cuales, digamos, son algo distintas. O que tal vez a uno, por ejemplo, no se siente cómodo. Y por ejemplo, lo pongo así, por ejemplo, el tema de los nombramientos en juntas de educación o los famosos nombramientos del Comité Cantonal de Deportes. Ahora que entré, había una muchacha que dice que trabaja en un Comité Cantonal de Deportes y que quería enterarse un poco más del tema. Digamos, esos nombramientos son muy complicados. ¿Por qué razón? Bueno, porque cuando viene una junta de educación, y eso está en la norma, ¿verdad? Está establecido que usted tiene que nombrarlos y se crea todo un reglamento para el tema de nombramientos de juntas de educación y todo eso. Pues de ahí es lo que nos dice un director, ¿verdad? Es lo que nos manda. O sea, nosotros pedimos hoja de delincuencia, que tenga que venir la terna, que tiene que venir, que tiene que haber un oficio de parte de los profesores, que se les hizo la consulta y que ellos conocen a los papás y todo eso, pero nosotros no conocemos a las personas. A nosotros nos llega una fundación, exceptuando, digamos, el Alfredo L. González Flores, que es una fundación totalmente única en el país, pero, por ejemplo, con lo que había pasado en Alajuela de la Fundación Manos Abiertas, que hubo denuncias sobre, por ejemplo, hay un representante de la municipalidad. Y nosotros conversábamos y yo conversaba con la asesora legal del consejo y yo le decía que qué complicados que son estos nombramientos porque por lo general es la fundación que nos dice es que nosotros queremos que doña Cidey Sánchez sea nuestra representante del gobierno local. Nos vemos a doña Cidey y se nombra y queda en actas. Entonces, a veces yo decía, hasta dónde ve la responsabilidad del consejo, de los regidores, llega a tener alguna consecuencia cuando, por ejemplo, en esa fundación se comete algo ilícito. Claro. Qué tirada, ¿verdad? Sí, por supuesto. Entonces, ahí es donde uno, digamos, es lo que yo a veces digo, bueno, la norma me da a mí estas potestades y me establece esto, pero en la práctica suceden cosas totalmente diferentes. O, por ejemplo, en el Comité Cantonal de Deportes, que su conformación dice que tienen que haber dos jóvenes, menores de, mayores de 15, menores de 18. Y yo siempre lo he dicho, le estamos dando responsabilidades de adultos, de mayores de edad a menores de edad que tienen voz y voto, y votan presupuestos, votan contrataciones, votan adjudicaciones, votan un montón de situaciones, que eventualmente, si llegan a tener algún problema, ellos también son responsables directos. Cierto. Y eso tiene que haber un cambio en la norma. Claro, es correcto. Porque deberían de estar, pero simplemente con voz, pero no darles voto. Claro. Entonces, ve, este tipo de situaciones es lo que a veces uno, en estos temas, pues es donde a veces se generan ciertas cosas, o por ejemplo, cuando hace unos años, antes del 2018, que la ley del INBU le permitía a los consejos municipales, cuando hay que hacer un cambio de suelo, dale a los compañeros que están en municipal y en derecho público, y por ahí que cuando el Consejo, para que haya un cambio de suelo, tiene que haber una autorización del Consejo Municipal, y la norma ahí dice que si no existe plan regulador, si no existe algo establecido y normado a nivel local, pues se tiene que regir bajo la ley del INBU. Y entonces el INBU dice que para un cambio de suelo tiene que haber la firma de 50 vecinos alrededor, los vecinos que estén 50 metros alrededor. Y resulta que antes, porque nos hemos dado cuenta, las personas son muy vivillas, entonces si tiene alguna deuda en la MUNI, le dicen al solicitante, vea, es que yo debo 100 mil pesos en la MUNI, si usted me los paga, yo le doy la firma. O, por ejemplo, no, son más, no, mi firma vale tanto. O simplemente la rivalidad de vecinos. Ah, no, usted me cae mal, y no, yo no quiero que se ponga una venta de tacos, no le firmo. Punto. Entonces cuando se ha, bueno, o situaciones como que ya murieron, se fueron a vivir a otro lado, alquilan, etcétera, entonces, bueno. Entonces resulta que cuando nosotros teníamos una situación donde les faltaba tal vez una firma, dos firmas, pues el consejo tomaba algún tipo de acuerdo y ha sido una excepción. Después del 2018, eso está cerrado totalmente. Si a una persona le falta una firma, ya no se puede hacer. Entonces, digamos, a veces son situaciones que la ley me da esto, me da tal vez algún portillo, y yo puedo meterme tal vez por ahí. Pero, y a veces son temas hasta de pura interpretación. Ok. Para profundizar en el Comité de Deportes, que me comentabas que una persona que está conectada quiere que le profundices un poquito. ¿Cuáles son las funciones del Comité de Deportes? ¿Qué es lo que hace en una comunidad? Bueno, el Comité de Deportes, bueno, hay que decirlo con el nombre y apellido, el Comité de Deportes y Recreación, porque a veces los Comités de Deportes se quedan un poco quedados, o sea, se quedan un poquito con el tema de la recreación. Pues no, obviamente es un ente que no es, está a la par, no forma parte de la municipalidad, no forma parte del consejo municipal, pero sí, dentro de, no podemos decirlo, su estructura normal es parte, pero está a la par de las municipalidades. ¿Por qué? Porque por ley se deben de reservar el 3% del presupuesto anual de la municipalidad para entregárselo al Comité Cantonal de Deportes. Entonces, obviamente, dependiendo de los ingresos que vayan a haber en las municipalidades, pues sí va a ser la diferencia de ingresos que tengan los diferentes Comités Cantonal de Deportes. Y obviamente ellos deben de promover el deporte, la recreación, tanto para niños, para jóvenes, para adultos, adultos mayores. Y entonces, este está conformado por dos miembros que los nombra el Consejo Municipal Directos, dos miembros que vienen desde las organizaciones deportivas y recreativas del cantón, un miembro que es representante de las organizaciones comunales y, como les decía, los dos menores de edad, los de menores de 15 a 18 años que son elegidos por el Comité de la Persona Joven. ¿Verdad? Entonces, acá lo que, la finalidad de los Comités Cantonal de Deportes pues que de este 3% que tiene de sus ingresos no puede exceder el 10% en lo que son gastos administrativos. Es decir, el 90% del presupuesto que maneja un Comité Cantonal de Deportes debe ser llevado a programas y actividades deportivas y recreativas. Ahí lo que sucede, doña Cide, es que muchas veces se mide el éxito de un Comité Cantonal de Deportes en la cantidad de medallas que gana en unos Juegos Nacionales. Y esa es una realidad. Entonces, ahí es donde a veces hay que hacer un poquito y también ahí sí hay una debilidad que yo he visto no solo en Heredia sino en varios consuelos municipales es que no se pueden quedar con el tema de que la ley dice entrego el 3% y listo. Ya, eso es mi obligación. Debe haber un trabajo más en conjunto, un acompañamiento. Es ciertamente estos puestos son a honoren, esto no paga una dieta, no paga nada. Hay gente que llega con mucha disposición pero tal vez con no la capacitación adecuada en diferentes temas ni contratación ni legal y a veces digamos tienen que trabajar bajo este digamos esta curva de aprendizaje y esto a veces es muy complicado. De hecho, yo le he recomendado al Comité Cantonal de Deportes de Heredia que contratara los servicios de un asesor jurídico para todas sus sesiones porque realmente es muy importante nosotros lo vimos y lo vemos en el Consejo Municipal en Heredia si nosotros no tenemos la asesora jurídica muchas cosas serían muy complicadas de poder entender y analizar y en el los Comités Cantonal de Deportes pues igual de la misma forma ¿verdad? Porque los Comités Cantonal de Deportes tienen mucha riqueza para poder expandirse como pueden hacer muchos convenios igual que la misma municipalidad pueden hasta monetizar sus espacios y la ley se los permite pues entonces lo que se necesita es un poco más de capacitación y acompañamiento en estos temas Ok yo veo además aquí que estás estuviste o perteneciste a la Comisión de Obras entonces yo veo mucho tu compromiso en este sentido porque además de ser regidor tienes que también que sacar el tiempo separado para la Comisión de Obras según entiendo yo y o cómo funciona eso y cómo funciona la dieta me la van a pagar o o cómo cómo está el asunto ahí porque además los regidores tienen un trabajo entonces cómo se parten en mil pedacitos para poder abordar todo esto bueno eso es muy importante es otra diferencia que se tiene con los diputados los diputados ellos sí reciben un salario y se tienen que bueno no hay una norma que diga que no pueden ejercer su función sus profesiones pero un diputado prácticamente que es de tiempo completo los regidores no tienen esa digamos no tienen esa ese tema pueden tener sus negocios o ejercer su profesión de forma libre pero obviamente usted lo acaba de decir o sea esto es de un compromiso ¿por qué? porque el código municipal en el artículo 30 cuando establece el tema de las dietas es muy claro en decir que esto se paga solamente por asistir a la sesión municipal a la sesión ordinaria o a la sesión extraordinaria de hecho en Heredia está reglamentado que solo se pagan dos sesiones extraordinarias es decir en un mes se pagan solo seis sesiones si se reúnen todas las semanas de forma extraordinaria pues solamente dos sesiones se les va a pagar de hecho ayer una sesión extraordinaria no paga y entonces el trabajo en las comisiones es a honor si lo podemos decir así y entonces ciertamente usted habla de que yo pertenecía fui presidente de la comisión de obras pues pero yo pertenecía a seis comisiones más o sea yo asistía a siete comisiones más estaba en obras seguridad ambiente cultura sociales transparencia tecnología y ahí ahí se me queda alguna otra entonces esto implica prácticamente estar toda la semana en el consejo municipal en diferentes comisiones otras más 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 suavecitas en tema de de documentación que otras obras era una comisión sumamente fuerte era una comisión de mucho de 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 mucha documentación de temas muy delicados porque en obras te llegan desde un desfogue para unos apartamentos o la solicitud de un desfogue que es para por ejemplo lo que nos tocó a lo último una solución habitacional de mil mil casas o sea y eso te cuestiona porque no solamente esa como el informe técnico dice que no van a manejar el tema de todas las águas pluviales y llovidas que que van a generar el condominio pues eh qué va a pasar a nivel de tránsito qué pasa con todo lo demás estás haciendo un impacto muy fuerte en las comunidades entonces la comisión de obras es una experiencia que fue muy enriquecedora fue muy devengante y eso es lo que pasa realmente o sea la dieta por eso es que un regidor no recibe aguinaldo no decide salario escolar no está asegurado si usted no tiene seguro pues se tiene que asegurar de forma privada o pagándole a la caja y cuando termina su gestión pues no lo no lo liquidan no hay fcl no hay no hay nada de eso es una simple dieta y y todo el trabajo que que si conlleva a las comisiones pues si es es un tema totalmente a honor ok eh veo que están entrando ahí algunas preguntas pero no las puedo ver en este momento lo que quisiera es que me comentes qué retos ves actualmente que se presenten en el tema de las municipalidades bueno yo creo que uno de los principales retos hoy es que y a mí me preocupa mucho es el tema de la creación de más cantones territorial empecemos de lo de lo más macro a nivel territorial creo que no somos un país tan grande como para tener tantos cantones esto a veces nos puede nos puede complicar mucho porque el mundo municipal son 84 universos diferentes es curioso de hecho en clases de municipal cuando la profesora Claudia nos decía digamos que por ejemplo las actas del consejo municipal se aprobaba los acuerdos de una sesión municipal se aprobaban en a la siguiente sesión yo le decía que por ejemplo en heredia no en heredia se toma un acuerdo se le da la firmeza y ya está el acuerdo ya está listo en la siguiente sesión lo único que se hace es aprobar el acta entonces digamos hay ciertos manejos de las municipalidades que se hacen diferentes de una a la otra y la creación de más cantones pues a veces nos puede generar un poco complicaciones en ese sentido lo otro es que a veces veo que desde la asamblea legislativa se proyectan o se planean proyectos que tal vez no vienen a fortalecer el tema de los gobiernos locales por ejemplo estaba leyendo la semana pasada un proyecto de la fracción de la unidad con respecto al manejo de las dietas de los regidores y eso venía a reducir sustancialmente las dietas y vamos a ver lo uno con la respuesta anterior cuando usted está tan compenetrado tan comprometido con el trabajo municipal que estás en diferentes comisiones que te genera mucho tiempo que los fines de semana te puede llamar una comunidad porque tienen una situación y usted salga corriendo para ver cómo les ayuda o reuniones porque son en las noches o los fines de semana pues a veces eso tiene que ser reconocido de una forma porque yo tenía compañeras que ya eran abogadas y me decían Carlos ya yo he bajado mi cartera de clientes mi flujo porque hay que invertir tiempo yo ya no me puedo comprometer a la actividad al ejercicio de la profesión como lo venía haciendo hasta ahora porque si me sale un juicio y tengo una comisión o tengo una sesión del consejo y no voy a llegar pues también también le dicen a uno para qué para qué se postuló para qué quería ser electo si no iba a dedicarle el tiempo posible entonces a veces yo creo que esos temas vienen a alejar un poco el interés de las personas y que adicionalmente yo veo que sí hay momentos y hay situaciones en las cuales no existe una buena comunicación entre consejo municipal y alcaldías y no se valora a veces el trabajo que se hacen desde el consejo municipal creo que son los grandes retos el que la gente valore mucho porque lo que hemos hablado nos damos cuenta de que el gobierno local es el es el primer agente que tiene una incidencia directa en nuestras vidas desde la recolección de basura los servicios limpieza políticas internas y pero lastimosamente si lo vemos en un cuadro comparativo a lo que es el interés electoral de los ciudadanos son las elecciones que más abstencionismo tiene que la gente no se preocupa y le interesa más unas elecciones nacionales que también son importantes no estoy diciendo que no pero la que me afecta directamente a mí y creo que también hay claro hay un mea culpa a nivel digamos de lo que es la misma labor del consejo que no sea tanto comunicar a la comunidad claro pero si tenés razón es el nivel de gobierno más cercano a la población deberíamos de todos acudir precisamente a nombrar esos representantes cuéntame una experiencia positiva que hayas tenido como regidor municipal un montón todas realmente o sea cuando uno va a una comunidad cuando por ejemplo me contactaron de un Sensinai que estaba en malas condiciones y poder hacer un diálogo con la alcaldía y ver recursos y tener cuando me mandaron la foto del antes y la foto del después y uno uno ve digamos por ejemplo el cambio total en ese lugar donde los niños pasan la mayor parte de su tiempo los padres trabajan pues uno se siente ahí que que la labor es más que cumplida igual cuando logramos hacer ciertas cosas cuando por ejemplo esa problemática en el 2020 la hoja dorada que que logramos ayudar un poco los vecinos y encauzarlos pues son de las cosas que son gratificantes o sea cuando uno ve obras sin importar yo lo decía sin importar que al final quien corte la cinta eso no es el tema lo tanto es que se logró o por medio de una moción o de un proyecto de otro compañero de otra fracción también se logró yo siempre he dicho cuando uno como regidor propone una moción pues uno debe tener claro que lo que se debe buscar es el mayor beneficio impacto de la mayor cantidad de gente en el cantón entonces eso es importantísimo te felicito por ese compromiso porque mucha gente está por ir a cortar la cinta como vos decís mientras que puedes proyectar aquí que tu compromiso es grandísimo y ha sido y sigue siendo muy grande para la comunidad de Heredoya vamos a dar un periodo de preguntas para que los compañeros participantes si alguno quiere comentar algo aquí tengo una pregunta en el chat que dice vamos a ver Andrey Madrigal nos comenta dice los planes reguladores tienen límites con el MINAE o CETENA dice también o existe más regulación porque en desamparados digamos el consejo municipal ha votado reiteradamente a favor de un proyecto de construcción en la loma de Salitral en una zona protegida y ha sido algo que da la impresión que un consejo puede tomar criterios propios para lo que son planes reguladores por encima de los criterios técnicos y ambientales ¿qué te parece esto? una pregunta de don Andrey y es algo que que es parte digamos de la vida cotidiana de los consejos municipales y don Andrey vamos a ver hay un tema que también no es digamos en algunas municipalidades se da en otras se da en otras se da con mucho recurso en otras ni siquiera lo tienen de hecho nosotros hicimos una gran lucha por ejemplo para que digamos ahora poder tener asesores digamos y que esta figura de asesor no se convierta en un famoso pegabanderas ¿verdad? bueno pero ¿por qué tuvieron que luchar si en San José hay un montón de asesores? es que eso iba San José una fracción tiene cinco asesores Heredia no tenía ni uno hace cuatro años ya por lo menos hay uno uno por fracción y bueno ahí se está peleando para que sea uno por regidor y conseguir uno y bueno y cuando hay un compromiso y cuando hay una seriedad pues uno consigue alguien con un perfil técnico académico que le pueda ayudar digamos como en estos temas porque la pregunta que nos hace don André es bueno y los planes reguladores se supone que es un proceso en el cual se tiene que hacer en conjunto con la comunidad antes de llegar al consejo municipal porque hay que escuchar a las personas y a partir de ahí establecer cuál va a ser mi política de crecimiento en el cantón entonces ¿cómo voy a distinguir la zona de vivienda la zona comercial la zona industrial igualmente todo el tema de protección aquí pues obviamente digamos recordar que el plan regulador sería un reglamento no sería una ley y recordemos si los cooperados que vienen que están en los primeros cuatro meses acaban de ver la pirámide de Kelsen recordar que la ley está por encima de un reglamento entonces en el tema de lo que es las zonas de protección y todo eso está dado por ley o sea y no pueden haber edificaciones que estén en estos momentos invadiendo la zona de protección ¿verdad? y es algo que si el consejo municipal omite o pasa por encima pues recordar que el mismo código municipal establece todos los recursos que se pueden plantear ante acuerdos municipales ¿verdad? y que yo le recomiendo que a la comunidad de Loma Sanitral que si efectivamente se está haciendo eso pues hagan el recurso revocatorio al acuerdo y lo le den a las instancias que sean necesarias que en este caso serían el contencioso porque este de por más plan regulador por más que diga que yo puedo construir en la orilla ahí está violentando la ley y el reglamento no puede estar por encima de la ley ok muchísimas gracias ¿alguno de los participantes quiere de viva voz hacerle una pregunta a nuestro panelista de hoy? Profe hay una consulta adelante si un regidor comete una falta grave ¿quién se encarga de removerlo? ¿o tienen como los diputados digamos que no pueden ser juzgados? gracias don Michael recordar que sí los regidores como comentaba al inicio no tienen inmunidad entonces pueden ser removidos pueden ser removidos básicamente porque falten dos meses seguidos a las sesiones del consejo o que efectivamente se compruebe que está cometiendo digamos alguna falta grave no sé peculado favorecimiento ilícito ese tipo de cosas ¿verdad? enriquecimiento ilícito o sea el consejo tiene la obligación de reportar eso tanto a la Contraloría General de la República como al Tribunal Supremo de Elecciones pero sí pueden ser removidos básicamente digamos por esos esos temas en específico ok gracias Michael Alejandra tiene la mano levantada nada más una sugerencia cuando una persona pregunta algo después me cierran el micrófono porfa porque si no se oye el ruido Alejandra adelante gracias buenos días felicidades don Carlos me gustó me gustó mucho pose pose la la pregunta en el chat y la voy a leer dice ¿por qué no ha existido una reforma al código municipal sobre la escogencia de regidores y regidoras? si bien es cierto es un derecho que tiene toda persona ciudadana y que pertenezca al cantón muchos regidores y regidoras desconocen de procedimientos administrativos y legales de lo que se dice la ley a lo que se practica deja mucho que desear no conocen de la ley y no persiguen el interés público sino que se dejan llevar por colores políticos y actos de corrupción gracias gracias Ale adelante Carlos gracias profe este nos las puso ruda la profe ¿verdad? como son las clases como son las clases así ok no, no vamos a ver usted tiene toda la razón profe o sea realmente uno en la experiencia y dice suena feo y uno no tampoco quiere desinflar a la gente a que no se involucre pero yo creo que es parte de eso profe que que a veces hemos dejado que en una política tradicional que siempre nos ha envuelto pues se escojan a la gente por favores políticos por intereses y no debe ser así de hecho uno lo lo ha visto lo ve y creo que lo seguiremos viendo lastimosamente en el sentido de que llega gente que no se prepara de hecho se lo voy a decir el lunes pasado me sorprendió un regidor este por ejemplo no se me ocurrió a las seis y media de la sesión debe iniciar la sesión y a las cuatro y media estaba preguntando por documentos o sea no los había leído yo no hice o sea estás a dos horas de iniciar la sesión se tenía que haber leído los documentos uno debe prepararse yo me acuerdo que cuando yo llegué le soy sincero era mi primera experiencia política no tenía lo técnico no había empezado la carrera y bueno gracias a Dios y uno uno tiene tal vez la humildad de buscar a personas que ya han corrido políticamente o personas que tienen conocimientos yo yo digamos yo fui presidente de la comisión de obras sin saber nada de ingeniería sin saber nada de arquitectura pero busqué gente que me podía decir sobre y explicarme sobre esos temas y asesorarme entonces ciertamente la profe decía hacer una reforma pero es que si no estaríamos violentando la constitución en el que todos los costarricenses tenemos el derecho a poder llegar a un cargo de elección y la entiendo pero ahí estaríamos en una norma cambiando la constitución y generando también una discriminación en ese sentido porque yo lo puedo decir Carlos Monge no tenía ningún conocimiento técnico no tenía conocimiento recorrido político y con toda la humildad creo que no hice un mal trabajo y voy a decirlo la carrera me ayudó mucho más y los amigos y amigas que tuve desde el inicio pues obviamente hicieron que la curva y aprendizaje fuera mucho más rápida que para otros de mis compañeros que no tenían ese apoyo por eso yo hablo de que los apoyos de tener asesores de tener una asesora legal de hecho yo creo que dentro de los nombramientos que de o los colaboradores que deben depender del consejo municipal como dijimos que era la auditora el contador municipal y la secretaría del consejo debería ser la asesora legal porque uno se ha dado cuenta que en otras municipalidades es la verdad el alcalde el alcalde es el que pone el asesor el asesor jurídico entonces él trabaja para los intereses de la alcaldía y no para la protección de los alcaldes hoy por hoy nosotros en Heredia lo digo con todo orgullo la licenciada Priscila Quiroz ella muere por proteger a los regidores y regidoras ese es lo que hace también la diferencia de un buen manejo y de un digamos de un ejercicio de la función pública totalmente diferente muy bien Carlos Evelyn Evelyn es el nombre o Eileen perdón Eileen Quesada adelante muchas gracias profesora muchas gracias al compañero Carlos la ponencia ha sido espectacular y enriquecedora lo que yo logro ver acá es un arduo trabajo en planificación organización horas de estudio organizacional a nivel de las comunidades que implica y requiere de mucho tiempo a mí me surge la duda ustedes están solo por el rubro de dietas ustedes tienen la posibilidad o el tiempo de ejercer un trabajo que les sustente a ustedes la parte del diario vivir de ustedes ¿verdad? porque entendemos que el rubro por dietas no va a ser suficiente y la cantidad de trabajo y obligaciones que ustedes tienen es demasiada ahora no habrá una forma de que la municipalidad tenga a sus regidores como parte de su planilla y que devengan un salario que también puedan ser asegurados por la caja costar y se deseguero social y todas las regulaciones de ley que contrae un trabajo y más uno como este gracias adelante Carlos muchas gracias Eileen por su pregunta y su comentario bueno lleguemos a ser parte de de la planilla municipal lo veo un poco difícil porque eso genera carga social creo que esto más bien es un tema de compromiso y de corazón porque usted me digamos usted me lo decía ahora de hecho en Heredia había un señor que me llevaba entrevistas periódicamente a Radio Victoria y entonces él decía pero es que una dieta de un millón de colones es súper bien para un regidor bueno tengo mi familia tengo mi hija estudiando yo también estoy estudiando tengo compromisos y a veces no no alcanzaba entonces por ejemplo yo digo mi caso si yo tenía comisión y yo con mi esposa tengo un catering service pues a mí me tocaba levantarme a las 3 de la mañana un poco más temprano acomodarme para ayudarle a ella con lo del catering y ir saliendo de esos temas ¿verdad? para ir completando porque por ejemplo lo decía por ejemplo municipalidades como La Juela mismo San José pagan casi 2 millones de dietas entonces yo podría decir bueno si yo pague si me pagan 2 millones de dietas yo me puedo dedicar perfectamente a eso y no tengo ningún problema las municipalidades ganan menos de hecho me recuerdo que al inicio conocí a un regidor en San Pablo de Heredia y lo que él ganaba en un mes es lo que yo me ganaba en una sesión por ejemplo o en dos sesiones porque eso el ingreso de las dietas va a depender del ingreso este municipal o sea son diferentes entonces son totalmente diferentes yo digo que no debemos de ser abusivos con dietas exageradas porque eso también el pueblo el pueblo lo habla y lo menciona a veces cuando por ejemplo por año se puede aumentar un máximo de un 20% la dieta y eso va a depender también del crecimiento que tenga el presupuesto de la municipalidad y por ejemplo cuando a nosotros nos ha tocado aumento hay un sector de la población que dice que es un relajo pero yo les he dicho estén seis meses un día estén seis meses en el cargo vayan seis meses a comisiones salgan digamos yo sé que digamos por ejemplo la asamblea legislativa sesiona a las tres de la tarde y va terminando seis y media hay sesiones que son más extensas pero por lo general siete de la noche ya están nosotros iniciamos en el consejo municipal a las seis y media y el tiempo máximo es once y media de la noche o sea eso y si usted antes de la sesión tuvo comisiones o tuvo su trabajo diario pues ya usted a las ocho nueve de la noche ya el cuerpo ya usted le dice ya no he hecho de hecho a veces está ingrato este tema profe porque un simple receso diez minutos para que tal vez usted estire las piernas vaya al chino se compre una coca y unas galletas la gente dice que haga bondería ya está en un receso o sea es así o por ejemplo salir igual salir a las once y media de la noche y estar tal vez en una comunidad al día siguiente a las siete de la mañana o en una comisión a las ocho o en las múltiples ocupaciones normales y diarias que tiene una persona que tiene que ir a trabajar el día siguiente entonces estos temas son así yo si lo veo un poco más complicado del tema laboral por todo por todas las cargas sociales y todo y adicionalmente no existe al ser jerarca no hay un no está el tema de la subordinación verdad o sea nosotros nadie está por encima de los regidores entonces hay un tema ahí que también dentro de los dentro de los principios laborales no podría aplicarse esos temas ok perfecto alguien más que quiera hacer una pregunta Martita no sé algunos compañeros mientras que se deciden si a mí me consta el trabajo de este muchacho yo le digo a este muchacho porque yo lo conozco de de su trabajo fuerte en la universidad y también de su de su entrega aquí en Heredia yo soy herediana también y yo conozco claramente el esfuerzo y el trabajo y la mística que tiene este señor para trabajar para comprometerse con el pueblo herediano a la hora que sea él está comprometido respondiendo llamadas viajando para un lado viajando para el otro a mí me consta yo lo he visto entonces para mí es un placer tenerlo aquí presente y claro que un orgullo que él sea ya casi ya casi casi va a ser colega aquí en la de la universidad porque es estudiante universitario Martita adelante bueno mira yo más que más que una pregunta es de encomiarlo en realidad es un excelente estudiante un excelente compañero y un excelente profesional que te puedo decir es correcto Martita es correcto muchísimas gracias por tu aporte alguien más que quiera aportar algo algún compañero don Jonathan que lo veo que está aquí presente mira está don Jonathan por ahí está don Jonathan presente también saludos señor Cidey ¿cómo le va? muy bien muchas gracias un placer tenerlo aquí acompañándonos en este conversatorio con don Carlos Monge que nos está explicando muchas cosas que uno no conoce de la práctica de los regidores municipales muy complacidos de tenerlo siempre aquí con los zapatos bien puestos y sacando adelante heredos y es que la gente no se da cuenta la gente y la población no se da cuenta del esfuerzo y el trabajo que hacen los regidores a veces pensamos que están nada más para cortar la cinta como él dice pero ya los que estamos más involucrados en este asunto pues nos damos cuenta del trabajo y el esfuerzo que tienen y la mística que tienen para trabajar por los demás porque en realidad eso es lo que están haciendo trabajando por los demás dando un kilómetro adicional para que este país mejore cambie y desde el gobierno más cercano de nosotros que es el municipio pues ahí están con los zapatos bien puestos las botas bien puestas como estuvo usted también don Jonathan desde desde su curul de diputado entonces pues bienvenido y muchas gracias por estar aquí acompañándonos muchísimas gracias y gracias a la universidad por el espacio que se le ha brindado a Carlos para como usted bien dice ampliar y pues aclarar mucho de lo que se hace y que se ignora por las distintas facetas y los sombreros que todos tenemos en el día a día pues normalmente no se saca el tiempo para poder conocer a profundidad las luchas que se tienen las interpretaciones de la legislación que a veces la administración hace en perjuicio del bien pues de la comunidad o que no necesariamente lo que se está aplicando explota todos los recursos que se tienen para beneficiar a la gente y en eso debo reconocer he seguido muy de cerca el trabajo de Carlos primero él como asesor a don Noren de mi despacho y después en su gestión como como regidor ha hecho muy bien las cosas lo hizo muy bien y sobre todas las cosas pues también generó una perspectiva de confianza en la comunidad en las distintas comunidades y pues también se le enfrentó al tren porque hay que decir las cosas como son bastantes problemas que se tuvo que poner encima por simplemente hacer lo correcto y limpiar el proceso de decisión de cosas que no se estaban haciendo para nada bien y que pues él logró sanear a precio alto porque esa es otra cosa bien lo decía Carlos cuando se tomó una decisión el riesgo es que lo pues lleven a procesos judiciales y tiene que asumir con su bolsa todo el proceso y él evitó incluso esa parte actuando siempre en lo técnico y en lo legal de la manera correcta interpretó muy bien la ley y estoy seguro que todo lo aprendido en la universidad le sirvió para esa escuela que se llamó la regidoría muchísimas gracias don Jonathan por sus palabras y por el apoyo que nos da con su presencia y que le ha dado a Carlitos porque pues todos lo queremos mucho en la U y esperamos verlo más adelante en puestos muy importantes porque él es un ciudadano ejemplar y yo yo me tardaría aquí ya son las dos y me tardaría un montón de rato diciendo un montón de cosas de Carlitos así que yo estoy muy complacida de que él nos haya acompañado y del trabajo pero tan fuerte porque no es fácil porque como bien dice don Jonathan también no es cuestión de que todos estamos de acuerdo y no se discute nada no hay que como dice don Jonathan meterse a la línea del Tremberg para sacar adelante lo que uno cree y lo que uno quiere para la comunidad entonces de esta forma pues llegamos al final de este conversatorio agradecemos muchísimo la presencia principalmente obviamente don Carlos vamos a ver aquí les voy a leer la Universidad Castro Carazo confiere el certificado de agradecimiento a Carlos Monge Solano por su participación como expositor en el conversatorio el regidor y las municipalidades en el marco de los conversatorios jurídicos de la escuela de derecho otorgado en San José el 31 de mayo del 2024 está formado por la suscrita y por el doctor Carlos Alberto Barrantes Rivera que es nuestro vicerector de docencia y al final trae un pensamiento muy bonito que escribió nuestro fundador de la universidad don Miguel Ángel Castro Carazo que dice lo siguiente llevemos a la par de nuestros estudios profesionales la mirada la mirada puesta en todo aquello que es noble grande y generoso colmemos nuestra mente con ideas sanas y optimistas porque la vida es buena y bella para quienes se disponen a vivirla portando en su corazón un espíritu de bondad y amor me encanta este pensamiento porque va directamente y exclusivo para Carlitos porque eso es lo que Carlitos hace en su trabajo muchas gracias por estar con nosotros por pertenecer a nuestra universidad porque ya pronto vas a ser un egresado orgullo de nuestra universidad y muchas gracias a todos por su presencia esta mañana que tengan una bonita tarde para despedirme nada más y claro por supuesto gracias realmente a usted a la universidad por este espacio y a mis bueno Jonathan que nos acompañó y que también ha sido un gran profesor en lo político para mí y a mis profesores que están acá y realmente obviamente en el éxito de esta función pública es Dios primero pero también los grandes profesores que también me ayudaron tuve muchas consultas en todos estos cuatro años y estaba en lo público estaba en constitucional estaba también en municipal y cuando tenía alguna duda tenía algo la profe Marta por ejemplo me recuerdo también mucho me ayudó a entender muchas cosas de lo público y realmente agradecerles y a los compañeros y compañeras que están acá aprovechen la experiencia realmente no es porque estudie aquí pero yo sí considero que estoy en una de las mejores universidades que da derecho del país realmente los profesores son de muy alta calidad y hay que aprovecharlos y explotarlos al máximo y desearles a todos muchos éxitos y bendición yo espero si Dios lo permite pronto ya poder estar grabado colegiado y será un honor siempre decir que estoy egresado de la Castro chocarazo entonces muchas gracias profe y espero y estoy a sus órdenes cualquiera que en algún momento tenga una consulta o algo ahí me puede contactar y no hay ningún problema estamos para servirles y gracias en serio por todo muchas gracias a ti y muchas gracias a todos gracias a todos ¡Gracias!